Caimanes. Si dos caimanes albinos son raros, ahora imagínense que hagan pareja y tengan crías. Es un milagro de la naturaleza. Y sí, se dio en un parque de animales de Florida, donde unos caimanes llamados Snowflake y Blizzard se convirtieron en los orgullosos padres de 19 huevos. De hecho, este caso es tan especial que cuando juntaron a los reptiles, a los funcionarios del parque no les quedó nada más que cruzar los dedos y rogarle al universo por un apareamiento. Estas crías son muy importantes, porque para un bebé caimán albino la vida en la naturaleza es casi imposible. Se debe a que su cuerpo no produce melanina, lo que les da su piel blanca y ojos rojos. Esto significa que tienen problemas para regular la temperatura de su cuerpo y también tienen mala visión. Además, su piel blanca brillante actúa como un aviso neón de comida para cualquier depredador. Entonces, debido a que son muy, muy raros, los funcionarios de la reserva deben asegurar asegurarse de que los huevos estén muy bien protegidos. Jirafa Una cría de jirafa mazai descubierta en el Parque Nacional Tarangire de Tanzania en 2015 es muy especial y única en su tipo. Se llama Omo y es una rara jirafa blanca. A Omo le pusieron el nombre de un popular detergente de Tanzania. Lo eligió para ella un guía del Parque Nacional de Tarangire por su peculiar pelaje blanco. Esta jirafa blanca en realidad no es albina, sino que tiene una modificación genética llamada leucismo. Esta alteración se caracteriza por la pérdida general o parcial de pigmentación, únicamente en las células de la piel, lo que permite los ojos oscuros del animal. Según la Fundación para la Conservación de las Jirafas de Tanzania, la supervivencia de Omo es extremadamente asombrosa, debido a que el color de su pelaje la hace más visible y atractiva para los depredadores. Por lo mismo el Parque Nacional de Tarangire está tomando medidas especiales para su protección, especialmente para alejarla del punto de mira de cazadores furtivos que se interesen por su pelaje. ¡Alce! Un acompañante de Santa Visto en Suecia se ganó en 2017 el estatus de celebridad, después de que el político local Hans Nilsson capturara un video de él por la sorpresa de que era completamente blanco. El color raro que cubría todo su cuerpo, como si estuviera hecho de nieve, proviene de una mutación genética. En este punto tampoco estamos hablando de un caso de albinismo en animales. Lo sabemos porque tanto en personas como en animales se presentan ojos de color claro o rosado, y este alce tiene ojos negros. Los alces con pelaje blanco brillante obtienen esta característica de un gen recesivo que hace que el animal se vuelva blanco con manchas marrones, una condición conocida como pío. Y bueno, si bien no es común que las personas vean alces blancos, en comparación con sus contrapartes marrones, los videos del animal han sido viral antes, y al parecer se están multiplicando. Todo porque en un extraño pero reconfortante decreto, los cazadores alrededor del mundo han acordado no cazarlos por la rareza de su pelaje. Copito de nieve. Este era un gorila albino, el único conocido por el hombre hasta el momento, que vivió en el zoológico de Barcelona en España, y fue uno de los gorilas más célebres en todo el mundo. Copito de nieve falleció hace casi 20 años, pero durante el tiempo que vivió fue la mayor atracción de su zoológico, el único lugar donde se podía observar a un gorila tan blanco como la nieve. Nadie sabía por qué Copito de nieve no tenía el color de los demás gorilas, pero hace poco investigadores de la Universidad Pompeu Fabra dieron con la respuesta, la endogamia. Es decir, por la reproducción entre individuos de una misma familia, como entre hermanos o primos. El resultado de la endogamia en cualquier especie es un aumento de las posibilidades de que la descendencia sea afectada por enfermedades o deterioros genéticos, y por eso un espécimen adulto es muy raro. Copito de nieve tuvo 22 hijos, ninguno de ellos fue albino, y falleció el 24 de noviembre de 2003 debido a un cáncer de piel. Mígalú Les presento una ballena jorobada albina. Por su tamaño se cree que nació en 1986, y fue descubierta por primera vez en 1991, en las cálidas aguas tropicales de la costa norte de Australia. El extraño mamífero marino suele ser visto durante su recorrido desde la Antártida Australia y viceversa. Y sí, tiene un ejército de fans que carga una cámara en mano y publican sus imágenes en su propio sitio web. Esta ballena es un gran ejemplo de diversidad, pues sus avistamientos escasean y tomar una foto o incluso grabarla es todo un logro. Además de las pocas veces que se ha avistado, esta ballena macho ha estado acompañada de varias hembras de su misma raza, por lo que es todo un espectáculo verlos. Mígalú no ha podido ser observado todos los años. Aún así 2014 fue el tercer año consecutivo en el que le sacaron fotos, por lo que se ha convertido en la ballena más buscada por los biólogos y los medios. Ya que esta única ballena jorobada blanca en el mundo está protegida por la ley australiana. Pavo real albino Si quieren un ejemplo albino en Latinoamérica, solo tienen que visitar el Jardín Botánico de Bogotá, donde es posible encontrar un raro pavo real albino. El pavo real blanco proviene de la familia de los faizanes asiáticos, y tal y como el resto de los animales de este conteo son animales un poco difíciles de encontrar. La naturaleza de su color se debe a que desde 1800, creadores de aves se encargaron de experimentar con las aves que tenían coloraciones extrañas, y la mezclaron hasta obtener mutaciones específicas como azules o verdes. De esta manera lograron obtener en el pavo real el gen del albinismo, que no es más que un trastorno genético que ocasiona la pérdida o ausencia de pigmentación. Aunque otras especies de pavo real pueden llegar a vivir hasta 20 años, el caso del pavo real blanco o albino es distinto. Por ser producto de una mutación genética, su proceso degenerativo es más acelerado, y es posible que desarrollen diferentes enfermedades, lo que les da una esperanza de vida máxima de 15 años. Leo, este es un equidna albino, y sí, es posible que nunca hayan visto algo parecido. Un equidna es un tipo de animal realmente desconocido por el común de los mortales. En apariencia puede parecer un erizo, pero no es así exactamente. Son mamíferos de Australia e islas cercanas como Nueva Guinea. La verdadera rareza de los equidnas consiste en que, pese a ser considerados mamíferos, son de las pocas especies que ponen huevos, igual que sucede con los tornitorrincos. Y como si eso no fuera lo suficientemente raro, también pueden llegar a encontrarse especímenes albinos. Leo es uno de los equidnas más famosos de Australia, y muchos van a visitarlo en su residencia permanente, el Parque Simbio Wildlife, donde fue llevado después de que una amable persona lo encontrara deambulando, deshidratado en un estacionamiento. La falta de pigmento lo hace parecer casi esponjoso. Y por su tierna y relajada personalidad, se ha robado el corazón de todos los visitantes del parque que hasta hacen fila para tomarse fotos.